made it out the treasure this type of life i can't get used to number one on youtube cali que bienvenidos a mi nombre es jay si con otro pi estamos activo coño estamos activo estamos activo esta va a ser 12 reacciones que hemos subido en 5 días 12 reacciones o videos que hemos subido en 5 días la creta coño jesús santísimo coño que maldita vaina coño monta esta bandita vaina me voy a hablar demasiado en el instagram me agarguen el 3 agrega que toda la maldita mania que está en la descripción monta esta vaina ya jajajajajajajajaja Yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves Mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío El papá de los pollitos, coño El papá de los pollitos Estos pollitos que están actualmente Ahora mismo Oh, shit, loco Espera, ¿qué es lo que tú no me dijeron a mí esta canción, eh? ¿Qué es lo que tú no me dijeron a mí que esta canción salió? Oye, vayan al maldito Treads Coño Cuando salen palo así Háganme mención ¿Esto se estaba supuestamente el primer segundo que salió? Estamos hablando de Teo Calderón ¿Qué están haciendo? Vamos a montar estas vainas, coño Ey 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 Espérate, coño, estamos en el segundo 26, pero vamos a darle para atrás. Míralo ahí, loco. El tego, loco. Loco, yo amo este tigre, hermano. Es más, you know what, vamos a dejarla, vamos a dejarla. Yo tengo muchas cosas que decir sobre el tego, pero vamos a dejarla, vamos a dejarla. Estamos llegando en un buen momento, como está sincronizado toda la gente bailando y todo. Vamos a darle. ¡Ey! ¡Ey! Te quiero a ti, mami, mamá. Yo no miro pa' la unidad. Tú eres la receta que me dio mi doctor. ¡Ey! La receta, papá. Te quiero a ti, mami, mamá. Yo no miro pa' la unidad. Eres, el cabello está lindo, loco. Eres, el cabello es natural, así, you know what I'm saying. Dios mío, coño, me da ganas de, you know what I'm saying. Pero vamos a dejar el tego, Calderón, coño. Pa' mí tego, Calderón es grande, loco, es lo más grande que hay. You know what I'm saying. Pa' mí, tego, Calderón es pa' mí, pa' mí. Fue el comienzo. Fue el que me hizo enamorarme con lo que nosotros llamamos el reggaetón. Fue el que hizo enamorarme con la música latina urbana y, you know, si tú quieres ir sin generar. A menos que tú incluyas la bachata y todo eso ahí. Porque si hablamos de eso, entonces no, canciones como Aventuras, son las 5 de la mañana y canciones así fue lo que me hizo enamorarme con lo que llamamos la música latina. Pero tengo, tengo mucha memoria, loco. No quiero que este video sea largo y nada, no voy a hablar nada y tanto, pero yo tengo recuerdos de mi papá recogiéndome en el colegio en la República Dominicana con el carro, a todo lo que da, sonando guasa guasa y todo. Y son memorias que yo jamás, jamás voy a perder, you know. Son memorias que fueron tan buenas para mí, like, para mi gente dominicana. Yo me recuerdo haciendo lo que llamamos road trip. Road trip en la escuela era cuando tú ibas como de, diremos que van ahí a un lugar lejos, pero van todos los estudiantes, tienen que pedirle permiso a sus padres, a veces tienen, no sé cómo lo hacen en sus países, pero a veces tienen que pagar tal vez como 30 dólares y se van en un bus gigante, you know, comida, puede ser que vayan al parque todos juntos, una librería. Yo me recuerdo nosotros yendo al mirador, los dummies, el mirador del norte, hay varios miradores. Y ese bus, loco, sonando ahí con vaina de teco calderón y toda la vaina y me estoy poniendo demasiado nostálgico, loco, déjame yo pararlo, que ya me está dando como ansiedad y toda la vaina. You know what I'm saying, pero, yeah, tremendos momentos. Para mí, por eso es que yo lo pongo como mi número uno, lo pongo como el dios del reggaetón. Para mí no hay nadie mejor, ¿me entiendes? Y es por eso, no significa que no haya artistas que nosotros podemos ponerlo ahí junto con él y decir que tienen más hits que él. A mí, yo no tengo mal, es el primero que me llega a la mente, que posiblemente sea el que más hits tiene de todos los artistas reggaetoneros de todos los tiempos. Pero el impacto para mí, las memorias y todo, nadie, nadie, jamás va a haber una persona por encima de teco para mí. Tú sabes cuál es la locura luego que este tigre, no sé cuánto años tiene, ¿verdad? Tiene que tener como 50 ya. Este tigre sigue sonando como si estamos en los principios de los 2000 y todo. Y el tigre suena igualito, el sonido de la música suena igualito a lo que estaba sonando en ese tiempo, loco. O sea, escuchar esto es como escuchar parte de historia. Ahora lo hemos visto un poquito más activo, porque ahora me recuerdo si nosotros reaccionamos a una canción. Porque estaba pensando, ¿no? ¿No te hemos reaccionado a teo aquí? Sí, sí, sí. Él hizo una colaboración con... con Anuel. Hicieron una colaboración con Anuel, me recuerdo. Esa canción estaba dura. Hicieron una colaboración con Anuel. Me gustaría que hagan una colaboración de nuevo con Don Omar. You know, a ver qué tal. A mí me gustó como entró la canción. You know, entró fronteando. You know, que intenten hacerlo como lo hago yo, pero no van a poder porque es mucha... mucho flow. La mención a los pollitos. You know, van a ser el papá de todos los pollitos, coño. Ahora hay una cosa más que voy a decir, pero lo digo al final, para que no se sientan mal ustedes. Porque para la gente que son de mi era, o sea, de la era de Tego, cuando comenzó y todo, ustedes van a sentirse mal con lo que voy a decir solo. Voy a hacerlo sentirlo mal al final. Te quiero a ti, mami, na' ma' Yo no es mío para la unidad Porque tú eres la lesota que me dio mi doctor Esto es tan activo que ni yo mismo me soporto Ay, hablo como lo hago yo No sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Ay, si tú que sufres a todos los que nos miran Hablando de los pernos, hicimos demasiado por encima Te quiero a ti, mami, na' ma' Ok, se lo voy a decir ¿Qué piensan ustedes, loco, de ver un artista? Para los que son jóvenes no van a entender esto Ver un artista Que cuando ustedes lo escuchaban Tenía, ellos no estaban en sus veintes Lo ven y ahora están en sus cincuentas No lo hace sentirse viejo No se sentir like diablo Como se ha ido de la vida, eh Jesús Santísimo Me hace sentir a mí como residente En la canción René You know what I'm saying Diablo, coño Te quiero a ti, mami, na' ma' Ey 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 White Lion Hola, muñeja Teco no come varia White Lion Pero, eh, Teco va a volver a... Hay un álbum que se viene por ahí Él está volviendo a hacer acá música y todo ¿Qué ha dicho? Esto solamente es como una ocasión y ya Y ya que mencionó White Lion ¿Podemos ver colaboraciones? Teco y Coscu Teco y... Teco y residente ¿Tú me entiendes? Ok Ay, está lindo ese carro, eh El Abayalde, eh, Teti Isla del Encanto ¿Tienes una canción? ¿Cuál es la favorita canción de ustedes? De Teco Calderón Para mí es difícil Pero hay una que sale que es Ella hay muchísimas, loco Una que creo que es de las más subestimadas que él tiene Los maté Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Dominicana está durísima también Él tiene demasiadas canciones, loco La Abayalde también está duro Y ahí lo tiene el señor Teco Calderón La receta ¿Qué piensan ustedes de la canción? ¿Qué piensan ustedes del video? Déjenme si están en los comentarios Y en este video De la like 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 De la like